hola gente cómo están espero que estén bien espero que estén bien y ahí estamos en otro episodio de minecraft tarde pero aquí está el episodio de minecraft después de haberle subido team fortress que ahora no fue una muy buena partida que digamos estamos aquí picando un poquito he empezado a picar ya porque a veces no me gusta que los youtubers que miro estén por ahí y la verdad así que ya recogí todo lo que había aquí se lo encontré un poco del cual y un como no sé como un poquito de también de técnica técnica y me pude hacer como estos un backpack porque me dirán que me hice un backpack por dos cosas ahí no importa por cosas una la verdad es que la verdad donde estaba mi casa no me gustaba así que estaba en un muy mal lugar para pasar yo le dijeron a casa sólo por mientras me dió leí maya la hice para pasar el rato ya ni le puse de hecho nada que se quede y por qué porque necesito cosas porque tengo el industrial car así que necesito el industrial car para comenzar a hacer mis maquinaria y todo así que necesito algunas cositas que no hay ahí como un árbol en especial que es el de rubé que te da como aislante para hacer veee veee para hacer vamos a sacar vamos a sacar esto si se dan cuenta me viene con todo esto estamos ahora dormir shit Corre, corre, corre Ven, ven, creeper, creeper Voy, voy, voy No, no, no En realidad no me hice un backpack solo Agarré porque no encuentro ni una vaca Ya te lo maté Qué raro estoy viendo Yo no recojo estos por el carbón Si no más que todo por la experiencia Si dan cuenta ya bajé toda mi experiencia Porque en el capítulo pasado Hice un XP Bank Ahí guardé toda mi experiencia Y aquí lo llevo Y si la verdad Si no hubiera podido guarnar toda mi experiencia Si no hubiera podido quitar el XP Bank No sé qué hubiera hecho Porque gasté bastante Gasté como 4 de más Los primeros 4 de amantes Ahí Y los gasté en un XP Bank Y si no los hubiera podido quitar Y volver a poner Pues hubiera tenido que Volver a depositar mis 23 niveles Creo que puse ahí 20, 23 o algo así Un cerdito Cerdito, cerdito, cerdito Comida Vamos a ver si tengo comida aquí dentro Eeee si Se tengo comida Música Eso acá Que me cierra un momento Y el viejo acá un poco Y Cerdito Lo siento Gracias Ahora tu amigo también va a morir Vamos a ver Ay que bonito Hola Hola Ven Ven Que hermoso es hacer Un aspecto Respeto, respeto Mírame, mírame Respeto Respeto Te tengo notizado Mira La técnica del respeto Voy a cambiar de color Ay que la gacho Se me laguea Se me laguea mucho Se me laguea Yo creo que Esta es la primera vez que no encuentro ninguna vaca Es que En serio creo que no he encontrado No he encontrado ninguna vaca Solo ceros Yo creo que aquí ya había otro Yo creo que aquí ya había otro No hay ni más Tú no vas a contar nada ¿Verdad? Voy a poner cosas para que no cuente Vamos Ya voy a inventar Vacas 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 ¿Para qué quiero las vacas? Pues para Ah vamos a ver si aquí tengo esos árboles Que necesito ¿Cómo necesitan esos árboles? Pues no me acuerdo como eran Pero eran los Eran medio raros Los árboles Eran como los Tienen un pico alto O sea No me acuerdo muy bien Pero Pero Si me acuerdo que tenían un pico arriba O sea Si eran bastante diferentes No hay nada Aquí no hay nada Creo que No hacemos Aquí no hay nada ¿Dónde puede estar? La caña de azúcar Vamos a ver Hola Bueno si ven diferentes Porque No sé Estriqueo mi Ahí Estriqueo mi Mis jefos Se desconectaron Algo Raro Así que Yo creo que se va a escuchar Más raro Digo yo Espero Yo creo que No creo que Se va a Igual Así que Creo que se llega bien Vaquitas 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 Necesito vaquitas 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 Que calor Tengo aquí A ver A ver A ver Uy A ver si va a llorar Muere 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 Tu también Gracias Te lo agradezco Muere 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 Gracias Te lo agradezco Tu también Gracias Y ahora Tu Muere Gracias Ahora vamos a Tengo que quitar Esto Esto aquí Me da igual Esto me da igual Esto Me da igual Esto No No Estamos Esto Me da igual Esto No sé Por qué Lo tengo Es que Si soy Medio Mulo Mula No No ¿Qué más Se había quitado? No sé Por aquí Quiero Gravel Ahí Que se quede Oh Cautista Ahora ya Puedo hacer Gracias Ahora ya Puedo hacer Lidos Grave No Porque necesito Hojas Así como decían Las hojas Ahí está Esos son Estos son los árboles Que necesito ¿Dónde están los árboles? Este será el árbol Sí Este es El árbol de Ruber Vamos a quitar Esto así Primero ¿Por qué? Porque necesito Saplings De esto Y para más Joder La manera Esto No lo deben de cortar No lo deben de cortar ¿Por qué? Porque si lo cortan No les da saplings Y lo que necesitan Son los saplings Espérenme Espérenme Estamos de vuelta Y aquí Aquí Y acá No me ha dado No me ha dado Ninguna saplings Creo que no me ha dado Saplings No las he visto Porque tengo Inventar el lleno Ahí está Ahí está Yo tengo Una Aunque necesito más Porque con una No me va a servir Cuando quiero grabar Todo se puede hacer bulla Y cuando Todo está tranquilo No sé No entiendo Esa Es como Como Ah Hoy no tengo nada que hacer No molesta grabando Bueno Molestémoslo un poco Y me digo Qué jodidos Les pasa Porque no entiendo La verdad Eso Y ya no hay más Sápido Vamos a seguir 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 No No Se me la vea No 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 Y Bueno Vamos a entrar Bien 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 Y hago una Creo que me puede haber hecho unas tijeras Cortar todo esto Y luego ver si me salieron más Bueno si no me dan más Saplings Tendré que ser cuidadoso Con lo que va con estos Elementos Aquí no me hubiese ni una Saplings Ah Qué 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 estafa No No Saplings Saplings Necesito Una Saplings Es en serio O sea Encuentro Y ahora que necesito Saplings O No 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 Pero Lo menos Encontré Esto Ahí creo que era con las manos Porque Hacía más Fácil No Más Más Cajo Porque la vean Ahí sale Aquí Sopra Es Especialmente con las manos Tenemos más posibilidad de hacerlo Y que nos den más saplings Pero por lo visto Ni No 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 Vamos a tener que ir a ver Hola 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 para acá Aquí Si me quedan No Eh Es aquí Tengo dos Me nada con esto Es bastante Mira en algún lugar Levanta Si me queda Fuente Me queda Y crezca Grande Si crece Más grande Podríamos Pues No sé Sería más fácil Vengan pues Vengan Vengan Yo aquí Los estoy esperando Morre Corre 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 La quea Corre La quea La quea Ven 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 Hola Yo no sé Que te cambian los ojos Uy Uy Muere Mueve Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ah Muertos Que habilidad la mía, verdad Yo tengo una habilidad Tremendamente buena Ah, no, se me rompe la spa Spa, spa, spa Puño, puño, puño Hola Puño, puño, puño Bueno, ahí ya queda Acá, acá, acá No, sin seré Hola Mátame, mátame Uy, no me puedes matar No me puedes matar Uy, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Ay Ah, ay, por detrás Este es un camper Que camper Hola, señor camper ¿Cómo está, señor camper? Bueno, ahí Señor camper Salvemos a la Luz, señor camper Gracias, señor camper ¿Y dónde voy a hacer mi casa? Bueno, lo voy a tener que hacer aquí Por dos cosas ¿Cuáles son? Dos cosas Dos cosas Porque es una explanicia Y la tercera segunda Porque ya encontré Más o menos Lo que he necesitado Aunque no he encontrado A ninguna persona Si no, voy a tener que Spaminarla Sí Es que no Si la spamina Sería muy Muy tramposo No Vamos a ver No 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 ¿Qué es? No sé No sé ¿Qué es? Ah, a ver No Y no va a caer Bueno Se me la guía Tanto Que Ay, Dios Por lo menos Encontramos algo aquí Así que Mi casa va a ser Digo que va a ser como Hola Creeper No, no, no Bueno, no va a ser ahí No va a ser ahí Ay, qué rápido Ya ha crecido Ah, esto es verdad Creo que sí Sí, esto es Ya ha crecido bastante rápido No, por favor Deme una sapling No sea No, sí Necesito sampling En serio No están Qué jodin Estos saplings No hay saplings No hay saplings No hay saplings Por acá No hay saplings Necesito una sapling Y no sé Para qué Necesito una sapling Una sapling Una sapling No Mucho de verdad Bueno, yo creo que No sé cuánto llevaré de video Yo Cuánto llevaré de video Y yo creo que la casa Vamos a hacerla Aquí Aquí vamos a sacar Mis materiales Mis materiales Que son Esto 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 iría acá Y esto Como por acá Ya empiezo a guardar Cosas Cosas que Necesito ahorita Y aquí Y aquí Acá No, esto Si lo necesito Ahí estamos Ojalá Todo lo que te ha cometido Pero vamos a Que mierda Esto Necesito un poco de esto 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 Y esto Y Taz Taz Ah, eso no va aquí Entonces Y ¿Dónde está mi cama? Y mi cama Mi cama Mi cama Mi cama ¿Dónde dejé mi cama yo? Lo que creo es que no tengo más Ahí está No quiero gastar materiales De por gustos Igual Me quedan Pues Relativamente Para hacer una cama No No Necesito Así que Sería Gastar de gusto La Horrible La 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 Cuando Cuando ya Comencemos Con lo bueno Que va a ser Cuando tengamos El No es que no me acuerdo Si es el Industrial Industrial Craft O el Buildcraft Cuando tengamos eso Ahí si se va a armar Se va a armar Ojalá Bueno si Este debe ser el de la central nuclear Porque Hay plutonio Así que Lógicamente Debe de haber para hacer una central nuclear Y Ahí estamos Yo tengo limpio el lugar Y necesito Un Colton Colton Aquí Acá 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 De aquí Para acá Y aquí Para acá Y ahí Vamos a pasar esto Por detrás Y eso Cerrarlo aquí Vamos a sacar un espacio Con el medio Y aquí Y Vamos a ver Aquí Cerramos Que hermoso Como queda mi casa Y vamos a hacernos Por aquí Imagina Y explotó un creeper Así que no me da buena confianza Aquí Una entrada Una base secreta Bastante secreta ¿Por qué secreta? Porque aquí va a ser mi mina Yo siempre hago mis minas cerca Porque necesito llegar cerca A mi casa La mayoría de veces Así que Hago cerca las minas Y la mayoría de veces Me gusta hacer ordenado En lo que pico Y como lo pico Así Tengo Mayor facilidad Encontrar Cosas Sigo aplicando Eh, ¿dónde están? Están encontrachas Están encontrachas Están encontrachas Una torch Sigo aplicando Sigo aplicando Oh, encontré Oh, el material más difícil de encontrar El cobal Este es el material más difícil de encontrar Mucho más difícil que encontrar El diamante en la 1.4 Que si los que saben Bueno, no es la versión creo Creo que de ahí Es, mira Bueno, yo no hay que encontrar Esmeralda ahí Solo hasta la 1.5 Que encontré más Esmeralda Que Encontré más Esmeralda que Que diamante Que al final La Esmeralda no sirve de nada Ya que No puede hacer nada con ella Que veo No rey, ¿no? Así que Yo creo que por aquí Vamos a dejar Porque he olvidado Ver mi picar hasta Hasta que profundidad Voy a llegar Si, está la 2 más o menos Acá es la 12 Porque la 12 es donde Se encuentra el diamante Por si no lo saben Ahí más o menos Se encuentra el diamante Siempre Siempre De los siempre De los siempre Se va a encontrar ahí Diamante 1 Tal vez en la 11 O en la 10 En la 13 Pero La 12 es 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 la cosa O sea, ahí es No sé Es como El punto Medio para encontrar Si no es en la 12 Es muy difícil Encontrar el diamante Porque el diamante Que yo encontré En esta serie Con la Profundidad 12 Entonces Por eso le digo Que Si uno quiere Encontrar el diamante Fácil Lo mejor va a ser Estar con una Profundidad 12 13 11 Es lo más bajo Que uno puede estar 14 Es lo más alto Porque 14 Es una profundidad Relativamente Alta Alta Si Para Encontrar el diamante O sea Es muy difícil A ver si tengo Encontrar ahí Yo no quiero esto Yo voy a bajar un poco más Y acá 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 ¿Saben cuál es el único problema De... Bueno No el problema Sino el riesgo De picar Así para abajo Para Vamos Uno picar aquí Yo pico para abajo Que si pico Mucho No, no es que No voy a poder salir Si no es que Voy a poder encontrarla Y puedo morir Entonces como que Es muy Tonto Picar para abajo Debajo de uno Yo no me la ve Porque No hay nada Aquí Nada que la ve Así que Vamos a seguir 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 Vamos a seguir Aquí Ah Dios Profundidad 37 Bueno Es bastante Profundo Aquí Así que Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Comentenlo Compártanlo Con las personas Que Con Mi otro pico Mi otro pico Os lo apareció ¿Dónde está mi otro pico? Ahí no puede ser Que lo haya dejado arriba Bueno Con las personas Que hablen Compártanlo A las personas Que no les guste Minecraft O a las personas Que les guste Minecraft No importa Porque igual Que la hagas Este video Es para que se la pasen bien Bueno Más o menos Así que Bueno Lo digo Más o menos Porque Yo no Estoy todavía Aprendiendo A comentar Y Seguir Aparte Tengo que A ver Lo del Lo del La voz Headphone Me Me Rino Así que Si se oye raro Por favor Me escondran Porque Fue el Los headphones Que me fallaron Hoy Mientras estaba grabando Ahorita Mientras estaba grabando Me fallaron Así que Espero que les haya gustado Dejen un like Y Comentenlo Suscríbanse Y si Ya están suscritos Pues Desuscríbanse Y vuelvanse a suscribir No son mentiras Así que Espero que les haya gustado Este video Como tres veces lo dije ya Pásenla bien Hasta el otro video Adiós Adiós